El Denia sigue sin ganar al no pasar de un empate a uno frente al Borriol. Fue el estreno en el banquillo de Guillermo Santos Juanes al que se le vio muy metido en el partido. No paró ni un instante de dar órdenes a sus jugadores, aunque también se le notaba bastante nervioso. No era para menos, su equipo acumula 10 jornadas sin ganar y a esa incertidumbre pasa factura a cualquiera. El técnico dianense sorprendió de inicio dando cabida en la convocatoria a Julio y Castillo, dos jugadores a los que Paco Cuenca apenas sirvió oportunidades. Nosotros tenemos que implicar a los 24 futbolistas de la plantilla, se tienen que sentir todos esplendantes. Hay que fomentar la competitividad entre los puestos, no es una crítica al entrenador que había anterior. El partido comenzó frío, como el ambiente que se vivió en las gradas del Diego Mena, poco más de 200 personas acudieron a presenciar el partido. El Denia pudo marcar en el minuto 38 con un tiro de falta ejecutado por Cristian, que el portero castellonense desvió a córner. Al descanso se llegó con el marcador inicial, evidenciando ambos conjuntos su posición en la parte baja de la clasificación. En la segunda mitad, el Denia salió con más profundidad y en el minuto 58 tuvo una doble oportunidad, pero el tiro de Cristian y el posterior de Juanma no encontraron la portería del Borriol. En el minuto 64 una falta lateral fue rematada por Isia y su cabezazo a punto estuvo de sorprender al portero local Nico. La ocasión más clara para los locales la tuvo Roberto en el minuto 68 cuando se plantó solo ante Edi y disparó fuera. El mazazo para el Denia llegó en el minuto 72 cuando Miguel Sánchez adelantó al Borriol en una gran jugada personal. En el minuto 78 pudo empatar en un remate de Borja que rechazó el portero. El balón llegó al central Gonzalo que a punto estuvo de marcar en su propia portería. El balón se estrelló en el larguero. En el último suspiro del encuentro Roberto acertó a conectar un cabezazo para poner la igualada en el marcador. Al final del choque el empate a uno dejó con mal sabor de boca al técnico dianense que comentó que el fútbol no había sido justo con su equipo. Yo creo que el Denia ha puesto el fútbol, ha puesto esa oportunidad de gol, ha tenido en todo momento la posesión del balón, quería que sabíamos lo que queríamos y el fútbol pues en una oportunidad que han llegado o en dos creo que nos han creado primero y metió un gol. Nosotros hemos creado cinco o seis oportunidades de gol, no hemos tenido la suficiencia y tranquilidad para finalizar. Pero me voy contento, si el equipo venía de una situación muy complicada, nos meten un 0-1, nos ponemos por detrás del marcador y el equipo ha sacado fútbol seis ganas para empatar. Creo que nos ha quedado un poquito corto el tiempo, pero yo pienso que si el gol lo hubiésemos metido antes, creo que le hubiésemos dado la vuelta al resultado porque el equipo estaba muy eufórico y psicológicamente el equipo respondió muy bien. Me daba miedo después del gol ese bajón que ha tenido, encontrarse por debajo del marcador y ha sabido reaccionar muy bien.